¿Qué onda Flower? ¿Cómo estás? Bienvenido otra vez a este canal. Yo soy Dani Flowers y el día de hoy te traigo una receta deliciosa que estoy segura que te va a encantar muchísimo. El día de hoy vamos a hacer algo muy sencillo pero muy delicioso que es un básico de repostería que se agrega a la playlist de básicos de repostería. El día de hoy vamos a hacer un cupcake de vainilla, pero el cupcake más delicioso que has probado en tu vida y lo más padre es que lo vamos a hacer desde cero y va a salir esponjocito, aereado, dulce pero no tan dulce pero con un toquecito de sal y con un saborcito a mantequilla y un toque de vainilla delicioso, delicioso, delicioso. Antes de comenzar no olvides suscribirse al canal, picándole a suscribirse aquí abajito y picándole a la campanita de notificaciones para que estés atento de todo lo que pasa en este canal y nos ayudas a llegar al millón de suscriptores, millones de flowers. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Flowers, quería un cambio y me corté el pelo y me siento tan rara, tan rara, pero me gusta. Me gusta, pero me asusta, pero no sé qué hacer con él, así que tenganme paciencia. Es la primera vez que lo estoy haciendo un video con pelo cortito. Coméntame aquí abajito si te gustó, qué opinas, a quién me parezco. Ya me dijeron que me parezco a Brian May, pero ahora sí vamos a comenzar con la receta. Primer paso siempre es prender tu horno. Vamos a ir a prender nuestro horno a 350 grados Fahrenheit y lo vamos a dejar precalentando porque luego pasa que cuando terminamos de hacer los cupcakes apenas prendemos el horno y eso no debe pasar, entonces vamos a prender el horno. Ahora vamos a combinar nuestros ingredientes secos. Vamos a poner harina, polvo para hornear, bicarbonato de sodio y sal. Lo combinamos muy bien y lo vamos a poner al ladito, pero no nos vamos a olvidar completamente de él, lo vamos a usar al ratito. Ahora vamos a comenzar con nuestra mantequilla y nuestra azúcar. La mantequilla es imperativamente importante que esté a temperatura ambiente porque si no está a temperatura ambiente se van a hacer unos grumos, se nos va a cortar nuestra mezcla y no va a ser el mejor cupcake del mundo. Así es que es muy importante que esté a temperatura ambiente. Si la tienes fría, yo aquí por ejemplo la tengo fría, la voy a meter al microondas unos cuantos segunditos y les voy a enseñar la consistencia y la que tiene que estar. Ok, vean, aquí estuvo 10 segundos en el microondas, ok, 10 segundos solamente, no más, depende también del microondas que estés usando. Y ve, no se ve derretida, pero no se ve en bloques o en grumos. Esto es lo que estamos buscando. Si la tocas, se te pega ligeramente al dedo. Vamos a poner nuestra mantequilla entonces en un bolsito, bueno, en un bolsote, bueno, en un bolsote. Ponemos toda la mantequilla y a esto le vamos a agregar nuestra azúcar granulada. Y ahora con mi batidora de mano con el whisk, o si no tienes de estos, pueden ser las aspas que baten, que incorporan aire, vamos a batirlo por unos 2 minutos o hasta que esté súper cremosa y casi, casi de color blanco. Si no tienes una batidora de mano, puedes utilizar una batidora estándar con el whisk. Es muy importante que sea el whisk. Queremos incorporar aire. Esta batidora me encanta porque me marca el tiempo que llevamos batiendo y eso es una diferencia gigante, inmensa. Ya que pasaron los 2 minutitos y tu mezcla se ve así clarita, clarita, le vamos a agregar los huevos, pero de uno por uno. Le vamos a agregar uno primero, lo incorporamos y ya que está completamente incorporado, le agregamos el otro. Ya que agregaron los huevos, vamos a batir por unos 3, 4 minutos, ok. Y esto se va a batir súper bien, así es que pónganse musiquita, canten, disfruten. Hay algo que quiero contarte. Están mal guardes, están mal guardes todo el día. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? La vainilla, se me estaba olvidando. Le vamos a agregar la vainilla y la voy a revolver unos 30 segundos. La vainilla que yo utilicé es extracto de vainilla claro, ok. Pero tú no tienes que utilizar ese, tú puedes utilizar el extracto de vainilla que sea mejor para ti el que tú tengas. ¿Por qué uso extracto de vainilla claro? Porque yo tengo un trauma con la cajita de pastel que se le hacía a mi mamá de chiquita y sabía a gloria. Y el extracto de vainilla claro hará eso, te va a dar un saborcito como a cajita, nostalgia y eso a mí me encanta, entonces por eso yo le pongo extracto de vainilla claro. Pero tú no le tienes que poner si no quieres, puedes ponerle lo que tú quieras. Y ya que se ve cremosito, muy clarito, esponjoso, le vamos a agregar nuestra materia líquida, ok. Pero esto aparte es súper importante. Un poquito de ciencia. Esta mezcla de por sí es pura materia grasa, es pura mantequilla, ok. Y le vamos a incorporar ahorita nuestros ingredientes líquidos que es pura leche, ok. Es leche y crema para batir, ok. No de la crema que ya viene endulzada, no. Tiene que ser crema para batir porque tiene un porcentaje más alto de grasa. A mi leche le estoy agregando entonces la crema. Le voy a dar una revolvida aquí y poco a poquito se la voy a ir agregando. Y listo, ok. Es muy importante que mínimo 5 minutos hagan este paso, ok. Se tiene que batir muchísimo, ok. Ahora vamos a integrar nuestros ingredientes secos, pero no queremos activar tanto gluten, ok. Entonces lo más importante aquí es no sobrebatir. Una vez que se integró, lo vamos a parar de batir y lo vamos a terminar de mezclar a mano, ok. Pero primero vamos a tamizar nuestra harina. Vamos a agregar de golpe la harina. Hasta ahí. Y lo terminamos de mezclar a mano. ¡Ay, pues es delicioso! Y en un molde para cupcakes vamos a ponerle unos capacillos. Esta receta es para hacer 12 cupcakes. Con un scoop para helado, puedes tomar tu mezcla y ponerla justo en el centro del capacillo. Le vamos a dar unas palmaditas en la mesa. Y ahora sí los llevamos a hornear. Y los vamos a dejar hornear 7 minutos y después los vamos a voltear y los vamos a poner otros 7, 8 minutos. O sea, en total unos 15, 16, no más de 18 minutos porque se les van a secar. ¡Ay, miren qué hermosos se inflaron! Pero les voy a dar una vueltita para que se doren uniformemente y les faltan unos 3 minutitos. ¡Ay, miren qué hermosos se inflaron! Ay, se me está haciendo boba la boca. Vamos a probarlo. ¡Mmm! ¡Mmm! Es el cupcake perfecto. Es buenísimo. Sabe a mantequita. Tiene un toquecito de sal. Es el dulzor perfecto. Y eso que todavía no están perdidos, están calientitos. Ay, tan rico. Está buenísimo. Este lo llené un poquito de más, por eso se salió del borde. Pero vean, los demás tienen el llenado perfecto. Está súper bien. La consistencia es hermosa. Así es que ya saben, hagan estos cupcakes de vainilla. Y no olviden mandarme la foto cuando lo hagan. Y ahora tenemos que esperar a que se enfríen completamente para poderles poner el frosting encima. Porque si no nos esperamos, se va a deslizar y se va a caer el frosting. Entonces, la parte más difícil es esperar a que se enfríen para comértelos. Ya que se enfriaron, yo los voy a decorar con mi betún de mantequilla que te voy a dejar la receta aquí abajito. Pero lo puedes embretunar con lo que tú quieras, ¿ok? De hecho, te voy a dejar aquí una lista de los betunes que puedes usar. Puede ser ganache, puede ser queso crema, puede ser lo que tú quieras. Pero ahora sí vamos a ponerle el frosting. Si quieres ver cómo hacer el dullado perfecto en cupcakes, también tengo el video que tienes que ver. Y no pueden faltar los sprinkles. Oigan, y ahora resulta que hay una nueva forma de cómo comerte tu cupcake. Anne Hathaway lo enseñó, que es, le quitas la parte de abajo, pero vean esta esponjosidad. Se la pones encima y te lo comes como sándwich y no te embarras. Así es que... Es delicioso. No me manché la boca. Es súper rico. No, está buenísimo. Sabe la mantequilla, la mantequillita, la sarecita. Háganlo. Si lo haces, mándame tu foto de cómo te salieron tus hermosos y deliciosos cupcakes. No te olvides ni antes de suscribirte al canal si te gustó en verdad este video. Me encantó hacérselos. Pero gracias por ver este video y los vemos en un próximo y divertido y delicioso video. Bye. Ahora resulta que con mi pelo chino sí puedo dar muchas vueltas. Bye. No es cierto, ¿no? Otros.